A veces las cosas se tuercen, te digo por cierto Y te encuentras frente a ese desierto abierto Con el hielo mudo y el coraje lento Tan viejo como el mismo mundo El cariño y el despecho El camino se hace andando, sí Pero un desierto es un desierto No sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio Y es que el reloj no tiene el tiempo No tiene el miedo El caso es que no conseguimos aislarnos del resto de este mundo Donde los humanos envían los sueños por aire Dame alguna excusa que nos salve o que nos traguen siete mares Pero no me quites el coraje Enséñame tus manos, abre las palmas que las vea Y ahora dime si aún te queda un poco de esperanza en ellas Enséñame tus manos con las que nos acariciamos Y hoy nos hacemos tanto daño Tanto daño amor Tal vez porque para ti solo soy un cero a la izquierda Y no hay manera de que multiplique mi cariño por tus ganas Y no sé más que cero No sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio Que el reloj no tiene el tiempo No tiene el miedo No tiene el fuego No te preocupes que hoy es domingo y Dios descansa Disfrutemos del momento y de este sitio Que nos regalará Dame alguna excusa que nos salve Que nos traguen siete mares Pero no me quites el coraje Enséñame tus manos, abre las palmas que las vea Y ahora dime si aún te queda un poco de esperanza en ellas Enséñame tus manos esas Con las que nos acariciamos Y hoy nos hacemos tanto daño Que nos hacemos tanto daño Que nos hacemos tanto daño Que las mías se han cansado De intentar coger el mundo con los puños apretados Enséñame tus manos esas Con las que nos acariciamos Con las que nos acariciamos Y hoy nos hacemos tanto daño